Porque su presidente ha dado la cara por él. Ha sido un quid pro quo. ¿Qué es quid pro quo? Yo en latín... Me ha gustado eso. Yo te apoyo públicamente y tú te me tranquilizas un poco. Porque llevaba un mes sin hablarse con su capitán. Y esto no son maneras de dirigir nada, ni grupos, ni nada. Es decir, todo es toma y daca. Qué buen rollo. A ver, no, no, el pistón nos interesa poco en este momento. El plano corto de Eva Turega, no. Oye, esto no hablaba que nos iba. Es con el capitán, eso me parece. A ver, pero llevaba un mes sin hablarse. Mourinho con Iker, ¿no? No sé si un mes exacto o dos semanas, pero sí. Claro, pero porque ahí había muy mal rollo. Mal rollo en ese sentido que os digo, vamos a ver. Tú no puedes poner de titular a un chaval de 18 años y dejar sentado en el banquillo... A un internacional. A dos, en este caso. Campeones del mundo. Albion y Albeloa. Por ejemplo, estas cosas chirrían y duelen. Y cuando el grupo está hecho, porque el grupo está hecho y tú has llegado más tarde que ellos, oye, tampoco se trata de estar aquí con el látigo, todo lo que yo diga y mis latigazos son los únicos que valen. Y de esto, él se ha dado cuenta. Ahí nos entendemos. Pero, Damián, no interrumpamos. Ya se hablan, ¿eh? Ya se hablan. ¿Cómo se arregló? Después de Santander hablaron. ¿Quién dio el primer paso para hablar y aclararlo? Yo creo que lo pidieron los jugadores en el vestuario. Ellos fueron los que, míster, vamos a hablar de esto, tal. Fueron ellos. ¿Él entendió eso? Sí. Perfectamente. Y pocas semanas después, no sé si fueron dos, sale el presidente en la asamblea diciendo lo que dice y desde entonces, Mourinho... Oye, es otra cosita. ¿Siente Mourinho la obligación? No, no la obligación. ¿Moral casi? No. Llámalo acuerdo, además, con agradecimiento, con derecho a... Pues no sé cómo decirte. Si mi presidente, que yo le conozco, hace esto por mí, ¿cómo no voy a agradar yo un poco más? A Florentino le importa muchísimo el que dirán. Muchísimo. Y él lo sabe. Entonces, si Florentino da la cara por él, ¿cómo el otro no va a decir, oye, pues mira, voy a ser un poquito más suave, más elegante en mis respuestas en público? Mourinho es listo, no es bobo. ¿Por qué se estropella esa relación entre Iker y Mourinho? Pues por lo que ven dentro del vestuario. Por el ejemplo que te he dado, el de Varane, que está muy bien, pero que un niño de 18 años que acaba de llegar, que no ha demostrado nada, no puede tener sentado en un banquillo o incluso en la grada, a dos campeones del mundo. Y sin mediar justificación futbolística, sensata. ¿Y eso Mourinho no lo sabe con los años que lleva, que tiene de experiencia? Mourinho está en su derecho de poner a quien quiera. Pero sabe que el vestuario se le puede revolucionar, crear malestar. ¿Y esto le ocurre? De hecho se le... Tú estás en tu derecho de poner o no poner a quien quieras, para eso eres el entrenador y para eso te pagan. Ahora, ahí hay gente que se puede sentir dolida, pero vamos, esto es, yo creo, lección uno o dos de entrenador. ABC. La segunda. La de, ojito con revolverme el gallinero. Hay que saber llevar un grupo. Pero yo encuentro muy dulce la explicación que has dado. Y los jugadores van y dicen...